A la familia Albarrán, allá en Jotana, California, con mucho cariño, Copa Julio Balacios, de parte de Sandra C. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están cansando los años, mi corazón se cansó, tal vez se acerca el momento, en que he de decirte adiós. Cuando ya no esté contigo, quien tus mequías besó, el que a veces te abrazaba, y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí, a tu madre pidele uno, de tantos que yo le di. ¡Oiga! ¡Saluditos, oiga! ¡A la familia Albarrán, allá en Fontana, California! ¡Señorita Karina, saludo! Mira por donde caminas, que no resbales tu pie, procura seguir mis pasos, donde firme caminé, y he vista topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté tu padre, y al cielo se fue con Dios, y quisieras abrazarme, y demostrarme tu amor, los besos que eres a tu hijo, allá lo recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí, a tu madre pidele uno, de tantos que yo le di.